Sí, estaríamos ayudando mínimo 66% que es lo que tenemos contabilizado y bueno pues realmente es un modelo a nivel nacional que se está llevando aquí en Aguascalientes y ayudando a más de 1.200 agricultores en estas más de 6.000 hectáreas y bueno nosotros lo que queremos es que pues sigan las cosechas en el campo pero con un uso adecuado del agua porque hay lugares, hay ciudades, hay estados, hay países que tienen más industria, que tienen más campo y que han utilizado menos el agua y menos la energía también. El proyecto mismo del reuso del agua, la capital de Aguascalientes utiliza 115 hectómetros cúbicos que son los que utiliza la ciudad capital y esa agua vamos a reutilizarla para llevarla en tubos morados vamos a conectar con tuberías especiales donde va el agua tratada por eso estamos ahorita trabajando en la rehabilitación de las plantas de tratamiento para poder, toda esa agua que utilizamos se van a las plantas de tratamiento y posteriormente las plantas de tratamiento se tira al río San Pedro y lo que ya no queremos es que se tire al río San Pedro porque entonces pues se va al mar se revuelve con el agua salada. Lo que queremos es que esa agua cuando se trata, o sea ya la utilizamos, se va a la planta de tratamiento y posteriormente poner las tuberías moradas que son cualquier tubería, nada más que se llaman moradas porque lleva el agua de reuso y se va a juntar con un gran tubo que va a llegar hasta la presa Calles pero antes de que llegue a la presa Calles, más de 30 hectómetros cúbicos de esta agua van a llegar al distrito de Riego 01 y más de 50 hectómetros cúbicos van a llegar a la presa Calles con esto vamos a poder guardar en la presa Calles esta agua de reuso y la otra que va a llegar al distrito de Riego 01 nos va a ayudar a que aparte de la tecnificación que ya estamos llevando por goteo, que son las mangueras por gota que estamos poniendo en cada una de las hectáreas de riego, estamos ayudando a que también llegue agua reutilizada que le sirve más al campo porque llega con más nitrógeno, llega con más propiedades que le ayudan más al campo, que es el que utiliza más agua en todo el país y en todo el mundo entonces eso nos va a ayudar a que esa agua que estamos, digamos, desperdiciando que no estamos utilizándola adecuadamente, nos pueda ayudar para el reuso posteriormente el agua que se queda en la presa Calles ya puede ser para tanto el campo y la tecnificación de las otras áreas, que son 40 mil hectáreas o a la industria, que ya hay muchas industrias, hay muchas inversiones que nos dicen yo quiero agua reutilizada porque ellos les dan puntos en sus industrias por ser sustentables entonces eso nos puede ayudar mucho a que toda esa agua ya no sigamos perforando más pozos sino que podamos reutilizar esa agua y que podamos tener empresas socialmente responsables hay empresas que de verdad que son modelos que ojalá se les dé el premio por ayudar a tener el reuso a tener el reuso del agua y que no la estén malgastando ese es el gran proyecto que posteriormente les anunciaré la próxima semana que fue lo que presentamos en la Ciudad de México de hecho el día miércoles tenemos ya otra reunión con directivos y con los que van a estar cuidando pues este vital líquido y que nos van a ayudar vamos a llevar un estudio de cómo está la infraestructura tanto en la capital como en los municipios en los drenajes cuál es el servicio que se está presentando en cada uno de los municipios y bueno vamos a llevar todo el esquema de lo que está pasando aquí en Aguascalientes para hacer inversiones importantes porque yo creo que es un eje sumamente importante ahorita tenemos que voltear a ver el tema del agua ya vimos que varias presas como no llovió en más de dos años pues se fueron secando que están en riesgo y que ya están en foco rojo y muchas de esas presas eran las que abastecían a las grandes ciudades como la Ciudad de México y como otras ciudades ya vimos que si no hacemos el reuso del agua si no llueve pues el día de mañana no vamos a tener este vital líquido entonces tenemos que buscar estrategias y bueno esto nos ha ayudado gente tanto de Aguascalientes están las instituciones ayudándonos como también otros lugares otras personas y otros países que nos están haciendo la aportación de información que nos están ayudando a tener programas importantes para Aguascalientes de esta situación digamos que se vive en todo el país Aguascalientes lo toma como proyecto y como desafío también y como un programa para poder ser ejemplo ahora y convertirnos en un ejemplo Gracias por ver el mundo